¿Qué es la parte patronal? ¿Qué es la parte patronal? Hacemos alguna serie de actividades, campañas, hacemos también inspecciones laborales para detectar o cuando hay una queja específica en este sentido en el centro de trabajo, hacemos la inspección respectiva para verificar que se cumpla con la ley, con la normatividad específica. Y bueno, en los años pasados hemos salido bien en ese sentido con casos alrededor de 12 que son los que no se cumplen de cientos o a veces llegamos a miles de situaciones o quejas que se van presentando en nuestras diversas áreas. Entonces creo que hay un muy buen porcentaje de atención, de solución a este tipo de conflictos y bueno, siempre hay mucha voluntad por parte del trabajador y por parte de la empresa. El tema de esta situación del estrés laboral que ya publicó, los empleadores tienen que tratar de que esto no exista. Ustedes han estado haciendo recorridos por diferentes sorpresas. Bueno, ya hay un diagnóstico muy claro y que vale la pena mencionar el por qué se llegó a la implementación de una norma de esta naturaleza. Uno, somos un país o el país con mayor estrés laboral por encima de China, de Estados Unidos, vamos, de países como China que está considerado, en algunos casos tenemos la percepción de que hay malas condiciones laborales, mucho trabajo, pues tenemos mayor estrés y a su vez somos el país con mayor número de horas trabajadas al año. Eso tiene consecuencias graves en la salud de los trabajadores. Tenemos precariedad en los temas organizacionales al interior de la empresa, tenemos violencia laboral y esto llevó como consecuencia la aplicación de esta norma. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita capacitando, hemos estado con las diversas cámaras empresariales hablándoles de lo que implica la norma, tienen un periodo de hasta un año para tomar medidas al interior de su empresa, no vamos a sancionar ni a verificar en este momento, sino darle las facilidades y el conocimiento necesario y la capacitación para que cumplan con la norma. En esa tarea. ¡Gracias!